Actos vandálicos en Navajas Desde sus redes sociales, el equipo de gobierno Alternativa por Navajas comunicaba el pasado domingo Entre todos tenemos que conseguir que Navajas sea un pueblo cuidado, pero parece ser que algunos no lo entienden Hace pocos años se invirtió en dotar de canastas y porterías un espacio en el polideportivo Instalando también un banco deportivo Estas sencillas instalaciones han sido utilizadas correctamente por muchos jóvenes Pero parece ser que algunos incivilizados creen que es un lugar perfecto para hacer botellón, hogueras y destrozar poco a poco lo allí invertido Llegando incluso a bajar al parque infantil para montar allí su inexplicable diversión Navajas tiene pocas posibilidades económicas para estar recuperando los destrozos que estas personas provocan sin sentido alguno Si alguien tiene información sobre quiénes son los causantes, les rogamos se pongan en contacto con el ayuntamiento Debemos hacer todo lo posible para acabar con estas situaciones y seguro que entre todos podemos conseguirlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!